Este que tengo aquí detrás es el nuevo Audi e-tron, el nuevo sub 100% eléctrico de la marca alemana que está a caballo por tamaño entre un Q5 y un Q7. Tiene una batería de 95 kWh que le permite, en teoría y siempre bajo el protocolo WLTP, que es el más realista, una autonomía de 400 km. La pregunta es, ¿lo cumple? ¿Cómo van los tiempos de carga? ¿Cómo va el coche en general? Pues eso y muchas más cosas es lo que voy a descubrir en los próximos minutos. Y lo primero es ver qué detalles presentan a este e-tron por fuera y nos tenemos que parar evidentemente en la parrilla. Al primer vistazo se reconoce enseguida que es un Audi, es single frame, que aquí presenta unas barras verticales muy prominentes, aunque no es una parrilla real. Está muy tapada porque no hay nada que refrigerar aquí dentro, no hay un motor de combustión. De hecho, os voy a abrir el capó para que veáis lo que hay dentro. Aquí lo tenéis, este maletero mínimo, pero queda para guardar los cables de carga y poco más. Los faros son LED de serie y fijaos en estas cuatro barras horizontales que es la firma lumínica específica de los Audi eléctricos. Aquí en el lateral me encuentro unas llantas enormes de 20 pulgadas que dan soporte a unos neumáticos también muy grandes de 265 barra 55. Llanta de 20 pulgadas, un diseño específico, turbina, los discos son también muy grandes con pinzas en amarillo. Y aquí en el lateral lo que más llama la atención es esto, son las nuevas cámaras, los Virtual Mirrors de Audi, que son unas cámaras que tienen la proyección de la imagen dentro en una pantalla y que a mí personalmente no me ha convencido, pero no solo a mí, también a mis compañeros que han utilizado este coche en esta semana han opinado igual. Luego te daré más datos, pero de momento me quedo con lo que aporta, que es una rebaja en el coeficiente aerodinámico de 0,28 a 0,27. Y seguimos en el lateral con estas puertas enormes, las puertas traseras que dan acceso a una fila bastante amplia, luego también la analizaremos. Y por último en la parte trasera un maletero que cubica 600 litros a los que hay que sumar los 60 de ese compartimento que os señalaba al principio debajo del capó. Formas regulares, con estas palanquitas se pueden abatir los respaldos delanteros en proporción 40-20-40 y un portón eléctrico que también es de serie. A pesar de sus enormes dimensiones, son casi 4,90 metros de coche, aquí detrás no se puede poner una tercera fila de asientos como sí que pasa por ejemplo en el Audi Q7. Aquí siempre es configuración de 5 asientos. Por cierto, aquí debajo como veis no hay ningún escape y es que evidentemente no hay ningún motor de combustión. Y hasta aquí los detalles de un exterior del que solo me falta dar sus cotas. Ya os he apuntado la longitud de 4,9 metros, apunta también 1,9 metros de anchura y 1,6 de altura. Con una batalla que llega hasta casi los 3 metros, se queda en 2,93. Y si hablamos de cotas todoterreno, ya que se trata de un subcontracción en los dos ejes debido a que monta un motor por cada uno de ellos, apunta un ángulo de entrada de 18,2 grados, 24,4 para el de salida, 16,8 de ángulo ventral, que es el dato más modesto, y 222 milímetros de altura libre al suelo como máximo. Porque al tener suspensión neumática de serie, podemos variar a nuestro antojo la altura libre al suelo. Y ahora sí, vamos a ponernos al volante. Bueno, aquí dentro no puedo más que alabar una vez más el trabajo que hace Audi en sus interiores. Calidad que está ligeramente por encima de BMW y de Mercedes, lo digo sin ningún tipo de tapujo, con unos ajustes y una elección de materiales muy acertada. Así que, chapó. Bueno, aquí tenemos el MMI Touch Response, que es este sistema de doble pantalla. No es una novedad, no es nuevo, ya que también lo montan, por ejemplo, el Audi Q8 o un Audi A7, por poner ejemplos de diferentes segmentos. Lo que sí que es novedad es que aquí dentro hay otras tres pantallas. Una es la del Virtual Copy de 12,3 pulgadas, y las otras dos son la de los espejos retrovisores que antes os hablaba. Y no, todavía no os voy a analizar este sistema que, repito, a mí no me ha gustado particularmente mucho. Y ahora vamos a bucear en todos los sistemas, en todos los menús, a ver qué ofrece este MMI Touch Response. En la pantalla de arriba tenemos el botón Home, la radio, los sistemas multimedia, el teléfono y el navegador. Son los accesos directos, pero también podemos acceder desde el botón Home, la radio, los medios, el teléfono, la navegación. Por cierto, en la navegación vamos a poder elegir una ruta que nos convenga en función de los puntos de carga. Por ejemplo, podemos elegir Bilbao, iniciar, y como no tenemos suficiente autonomía eléctrica, te va a permitir o te va a dar la opción de elegir una ruta. ¿Veis? La carga de la batería no es suficiente, desea incluir estaciones de carga a lo largo de la ruta, lo puedes elegir, aunque en este caso me dice que no hay carga rápida en la ruta hacia Bilbao. Volvemos al botón Home, tenemos las aplicaciones con Apple CarPlay y el Android Auto, conectamos un teléfono y tendremos a disposición todas las aplicaciones que vengan en él. Y aquí ya tenemos las opciones más interesantes del coche, tenemos el Audi Drive Select, que es algo también muy conocido, son siete modos posibles, Off-Road, All-Road, Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic e Individual. Tenemos las indicaciones del vehículo en cuanto a lo que es el sistema eléctrico con la autonomía. En este caso nos dice que la climatización está restando 7 kilómetros al total. Si la apagásemos, pasaremos de 2.19 a tener una mayor autonomía, a tener 226. Pero como estamos en plena ola de calor, lo siento mucho, pero vamos a prescindir de esos kilómetros, así que se vuelven a sumar, gastamos más y nos dice que vamos a gastar 7 kilómetros solo con la climatización. Tenemos aquí un modo Range Mode que lo que hace es maximizar la autonomía, con lo cual volvemos a tener 272 kilómetros porque pone todos los sistemas eléctricos al mínimo e incluso la climatización la pone también al mínimo. Lo desactivamos, volvemos al botón Home, Vehículo y tenemos aquí la carga, aquí podemos ver el nivel de carga que tenemos ahora mismo, el 100%, tenemos el 79%, climatización, tampoco tiene mucha mayor, aquí se nos lo es pasado, iluminación exterior, ambiental, sensor de lluvia, desde aquí podemos evidentemente controlar o gestionar todos los parámetros del coche. Tenemos asistencias al conductor, máximo, individual, aquí las podemos gestionar, tenemos todas estas asistencias, aviso de distancia, el presence, aviso de cambio de carril, asistencia de cruce, asistente en caso de emergencia, aviso al bajar por si al abrir la puerta podemos tener algún tipo de problema porque venga algún coche por nuestro lado y la recomendación de pausa. Y aquí tenemos los ajustes y el servicio, suspensión neumática con remolque, cambio de rueda, en fin, todos estos sistemas que vamos a utilizar muy poco. Volvemos a Home, tenemos aquí unas aplicaciones para compras, los ajustes con todos los sistemas, sonido, teclado, el brillo dentro del coche, los diferentes tonos, las melodías, el mantenimiento del sistema, con las actualizaciones de los mapas, del software, los distintos usuarios, los perfiles personales de los distintos usuarios que pueden entrar en este coche, los dispositivos conectados con los teléfonos y después, bueno, pues navegación, medios, un poco se repite en ese sentido. Tenemos también para ver el tiempo, que va a hacer, la previsión del tiempo, en este caso máxima de 28, no, estamos a 28 grados, máxima de 35, mínima de 21, incluso te da datos del radar, de la lluvia, y bueno, en general tienes un montón de posibilidades dentro de este sistema MMI Touch Response, tienes aquí varias noticias, por ejemplo, tampoco es una novedad todo esto que estamos viendo, podemos leer estas noticias. Esto te permite estar informado, sin que tengas que estar retirando la pista de la carretera, te lo va leyendo directamente. Y después tenemos la pantalla de aquí abajo, que es la que se encarga de gestionar la temperatura y el climatizador, tenemos muchísimas posibilidades para configurar, desde las toberas por las que queremos que salga el aire, la fuerza del ventilador, la temperatura, que podemos variar simplemente arrastrando el dedo, y después tenemos también otros botones de acceso directo, como los asientos calefactados, que tenemos la posibilidad de regularlos en tres posiciones de fuerza, otros botones también que no tienen nada que ver con el climatizador, pero que están aquí, como es el control de descensos, que está aquí, y después también tenemos en la parte de abajo el Drive Select, donde podemos gestionar el modo de conducción que queremos llevar. Tenemos también aquí el control de estabilidad, los distintos modos, el Warning y después para desempañar tanto la luneta delantera como la trasera. Y después tenemos en la parte de abajo los botones físicos, los que están ya fuera de la pantalla, como es el botón de arranque del coche, los sensores de aparcamiento junto con la cámara, y después tenemos este otro botón, que es el que maneja los asistentes a la conducción, y por supuesto se agradece muchísimo un botón físico que suba el volumen. Y después tenemos esta pieza, con este diseño tan particular, en el que está el selector de marchas. Tiramos hacia arriba, a marcha atrás, tiramos hacia atrás, y tenemos la D o simplemente la N y la P, que es un botón que está aquí. Y ahora cambiamos de fila, vamos a ver qué tal se va en las plazas traseras. Os lo he dicho al principio, estas grandes puertas favorecen que entrar y salir sea una tarea fácil, incluso para personas como yo de 1,85 metros de altura. Una vez dentro, el espacio que te encuentras es grande en todas las cotas, tanto para la cabeza como para las rodillas y también para los hombros. Una tercera persona va a ir aquí un poquito más incómoda, y no es porque haya un túnel de transmisión muy voluminoso, que no lo hay, sino porque este asiento es un poquito más estrecho y también está peor conformado. No tiene el mullido ni tiene las formas que tienen los dos asientos exteriores. Pero en realidad, aquí irá más o menos bien una persona un poquito más pequeña, con la espalda un poquito más estrecha. Juecos en las puertas, un buen apoyabrazos, salidas de aire específicas. Viajar aquí detrás es un verdadero placer, sobre todo si incluyes por 940 euros el clima de cuatro zonas independientes. Y ahora sí, nos ponemos en marcha. Lo primero que ofrece este e-tron es silencio. Mucho. Casi te diría que como ningún otro eléctrico de los que he probado hasta ahora. Qué bien aislado está este habitáculo del exterior. Si ya de por sí no hay un ruido que venga directamente del motor, porque no hay motor de combustión que haga ruido, pues todo lo que venga de fuera, la verdad es que queda bastante bien disimulado y aislado. Es una auténtica maravilla. A mi disposición tengo dos motores eléctricos, uno por cada eje. Por lo tanto, este e-tron es un tracción integral, aunque ojo, no es un todoterreno. Tenemos ciertas ayudas, como el control de descensos que os he enseñado antes y un modo off-road, pero mejor no le metas en muchos apuros porque no va a salir bien de ellos. No está preparado para afrontar grandes desniveles, cruce de ejes o situaciones difíciles. También por los neumáticos que son 100% de asfalto y que no se llevan muy bien con la tierra. Hay siete modos de conducción, auto, confort, dynamic, efficiency, individual, off-road y off-road, que modifican la respuesta del motor, la gestión del climatizador y también de la suspensión. También el SP es regulable, modo normal, sport, off-road y apagado. En condiciones normales, este e-tron se va a comportar como un tracción trasera. Solo va a utilizar el motor posterior de 160 kilovatios. Lo hace, evidentemente, para ahorrar energía. Es como la desconexión de cilindros en los motores muy grandes de 8 cilindros, de 10 cilindros, para ahorrar combustible. Algo muy parecido. El delantero es algo menos potente, 140 kilovatios y va a estar desconectado hasta que el sistema lo requiera. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hundimos el pie derecho y necesitamos toda la aceleración posible o cuando se detecte un deslizamiento del eje posterior y el sistema determine que hay que enviar fuerza al asfalto desde el eje delantero. En apenas, ojo, 30 milisegundos, el sistema es capaz de reaccionar. Y como no hay ninguna unión mecánica, pues, evidentemente, el sistema es 50 veces más rápido que uno normal. Hablamos de las suspensiones. De serie es neumática, ya lo sabes. En condiciones normales, el chasis va a una altura con respecto al suelo de 172 milímetros. Pero en función del programa de conducción que elijas, es capaz de variar entre 146 y 222 milímetros. Para que os hagáis una idea, un Range Rover, todoterreno puro, un especialista fuera del asfalto, llega casi hasta los 300 milímetros de altura libre al suelo. Bueno, ¿cómo se siente? Bueno, pues la sensación esa de altísimo confort de la que os hablaba antes no solo es responsabilidad o es culpa de esa ausencia de ruido. También de la suspensión, que es capaz de hacer que este mastodonte eléctrico se mueva como por una alfombra. Es algo que realmente hay que destacar. Se traga los baches sin que apenas te enteres y el trabajo que tiene este chasis es brutal, porque tiene que contener las oscilaciones de un conjunto que pesa una auténtica burrada, 2.565 kilos. Mucho más que sus rivales. Así que, señores, me quito el sombrero ante estas suspensiones que hacen o permiten que este mastodonte tome las curvas de una forma ágil, con cierta intensidad, siempre en el modo dinámico, que es el que tensa más los músculos. Son muchos kilos y estos generan mucha inercia y después, como tampoco hay ruido del motor, no tienes esa referencia. Hay que gestionar muy bien la velocidad con la que llegas a las curvas. Pero ojo, todo esto sin pasarse, no hay que poner a prueba las leyes de la física, porque al final son muchos kilos y te pueden dar una bofetada de realidad a modo de susto, porque evidentemente este es un coche morrón. Es un coche que si lo llevas muy al límite, el morro quiere salirse de la trayectoria. Pero al llevar las baterías tan abajo, que por cierto pesan la friolera de 630 kilos, hacen que el centro de gravedad también esté muy abajo y permitan girar a este mastodonte con cierta agilidad, con bastante agilidad. Aunque la pregunta es, ¿con tantos kilos, con tanto peso, cómo acelera? ¿Bien? ¿Mal? Pues la respuesta es que acelera bastante bien y ahí están las cifras para demostrarlo. Milagros de la energía eléctrica y del modo especial Boost, un modo que dura 8 segundos, que se activa al pisar a fondo y que extrae el máximo rendimiento de los motores hasta lograr una aceleración desde parado y hasta 100 kilómetros por hora en 5,7 segundos por debajo de los 6. No está nada mal, ¿eh? Aunque un Jaguar I-Pace lo hace todavía más rápido y tarda 4,8 segundos en parte, porque pesa 300 kilos menos, que es bastante. Frenos. Bueno, pues como todo eléctrico, este Audi e-tron tiene la frenada regenerativa y la puedes ajustar en tres niveles. Cero, que es ir a vela. Uno, más o menos una retención, una regeneración leve. O dos, que es la más fuerte. Con esta última, incluso si haces una conducción anticipando mucho los movimientos, fijándote mucho en el tráfico, puedes casi, casi olvidarte de los frenos físicos con el ahorro que ellos suponen. No te voy a decir que no tengas que cambiar los discos o las pastillas en la vida útil del coche, pero casi. Por cierto, los discos delanteros son de 375 milímetros y los traseros de 350. Son grandes porque, obviamente, tienen que retener muchas inercias en caso de que tengáis que hacer una frenada de emergencia. ¿Qué más? La dirección. Es muy suave, muy asistida. Y realmente tiene también un puntito ahí de rapidez que me gusta mucho, sobre todo por tratarse de un coche así, tan grande y con tanto peso. Pero me hubiera gustado que llegara a mis manos un poco más de información. No te permiten demasiada conexión con el asfalto y todo llega con mucha filtración. Y ahora sí, por fin voy a hablar de los espejos retrovisores. Pero lo primero que tengo que contaros es cómo funcionan. Son dos pantallas. Esta de la izquierda es táctil con la que puedes ajustar el ángulo de visión. A su alrededor te van a ir apareciendo luces de distintos colores para informarte del espacio que tienes con el coche precedente. Verde es que te puedes cambiar sin problemas. Amarillo es, ojo, precaución porque hay un coche y la puedes liar. Y ahora te voy a contar por qué no me gustan. Lo primero porque requieren mucha adaptación. Y es que son pantallas que están en las puertas. Y lo normal, lo natural, a lo que estamos habituados es a mirar por encima de las puertas hacia donde tendría que estar el espejo retrovisor. En el lado derecho la verdad es que tampoco significa un gran esfuerzo porque el ángulo de visión es mucho más amplio. Y enseguida captan la atención en la pantalla. Pero en este lado izquierdo tienes que forzar mucho la mirada hacia abajo. Lo peor es que la imagen, por muy buena que sea, y lo es incluso en túneles y garajes, no te da suficiente información de las distancias. Es una imagen en 2D y no eres capaz de calcular lo que tienes por detrás. Así no puedes jugar con los ángulos ni con los espacios. En marcha todavía, bueno, pasa. Pero al maniobrar la sensación de inseguridad es brutal y nunca sabes realmente qué espacio tienes y si puedes apurar más o no. Tienes que ir negociando con las cámaras para ir ajustando las distancias. Así que al final lo más sencillo, lo más fácil, lo más barato también es un espejo retrovisor de toda la vida. Y para finalizar esta prueba, tengo que hablar de los consumos. Con semejante peso a lomos de este e-tron, no te esperes milagros. Este Audi gasta mucho, sobre todo si además vamos con la calefacción o con el aire puesto. Sin hacer grandes esfuerzos, vamos a estar en torno a unas cifras de 30-32 kWh. Lo que evidentemente hace imposible llegar a esa cifra teórica de los 400 km de autonomía. Para llegar tan lejos, tendríamos que estar gastando algo más de 21 kWh y eso no es muy realista, salvo que la orografía sea muy favorable. Y lo malo es que con una batería tan grande de 95 kWh, para cargarla necesitas un punto rápido, porque si no, los tiempos se te van a disparar y no vale con uno doméstico. El precio de este e-tron está por encima de sus rivales y dejamos a un lado al Tesla Model X. Y es que un Jaguar I-Pace, por ejemplo, con 400 caballos, cuesta 80.400 euros, que son 2.000 euros menos. Y un Mercedes EQC, también con los mismos caballos, cuesta 77.425 euros, que son casi 5.000 menos. Al final, ¿merece la compra un coche así? Pues todo depende de si tienes un punto de carga rápido cerca de casa o en el trabajo, porque de ello va a depender su uso. A mí, por ejemplo, me ha encantado, pero tengo que admitir que hacer uso de un coche así requiere mucha planificación y ponerse en carretera también el saber exactamente dónde están esos puntos de carga. Por lo demás, solo me queda aplaudir lo que ha hecho Audi con su e-tron, su primer SUV 100% eléctrico.